¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¿Qué hiciste ahora? No hizo nada. Tú fuiste culpable de todo el show de E-Show. No. Hay un broncón por tu culpa. Todos enojados. Pero ¿por qué permiso por mi culpa, chabana? Por tu culpa, por tu culpa y por tu gran culpa. Yo aquí soy el menos culpable. Yo hago una entrevista. Si ellos me dicen lo que quiero escuchar, ya es problema de los demás. Tiene usted razón. Yo no, yo no inventé nada, ni les puse un... para que hablaran. ¿Obsesión? ¿Obsesión dijo que tú ya sabías de los tacos? ¿Qué lo harías? Yo ya sabía de los tacos. Ese es un lío que todo el mundo lo sabía. Después de los tacos, los pormenores que siguieron, nadie sabía. Entonces, yo había escuchado rumores, le preguntó a Obsesión, Obsesión me declara lo que yo quería escuchar y pues ya, ese ya no es culpa mía. Aquí está Obsesión. Yo quiero que... Tenga la oportunidad de hablar si quiere hablar. Aparte, tampoco él es culpable de nada. Simplemente él reveló cosas que él pensó que no iba a tener repercusiones, porque se supone que ahorita Tónder y la enmascarada tienen una relación muy sólida. Eso no tiene nada que ver. Aquí el único que tal vez sería perjudicado sería Obsesión, porque él no quedó ni siquiera con la plomerita. Yo quisiera saber... Obsesión. Yo quisiera saber cómo están las cosas hasta este momento. A ver. No le hablan. Es el del iPhone. Primero, no te hablan. Dos. ¿Y Jenny terminó su relación con su pareja? No, no sé. Es que no he podido hablar tampoco con Jenny. Ni... Pues la verdad no me han hablado. ¿Con dónde...? Porque yo supe que Jenny hoy debía estar en el programa, pero intencionalmente fracturó un brazo para que el novio tuviera lástima de ella y le hablara. Ahí puedo decir algo. ¿No sabían? A ver, ¿yo ahí puedo decir algo, Chavana? ¿Me permite? Claro, claro. Yo sé que Jenny terminó su relación con el novio. Ahora, si ella está tratando de causar lástima haciendo este tipo de situaciones, pues mal por ella, porque si ya terminaste, pues ya déjalo. Aquí está la fotografía reciente. Ay, no. Se autocayó de un segundo piso. Sí. Ahí está Mando, su cuñado. Sí. Ahí está el novio. No es el novio, pero ella manda esta fotografía para que... Se autolesionó. El novio se... No es un novio. Se le arruga el corazoncito y le marque. Pues es que en realidad si no era Jenny la que estaba en el cuarto no tenía por qué terminar la relación. El problema es que sí era. El novio se puso... Lo dijo, lo dijo... Sí, era. Lo dijo el martes Rubí y lo dijo el martes la enmascarada. Sí, porque... Ellas lo dijeron. Ahí voy a decir yo algo, Chavana, y que quede bien claro, porque yo jamás mencioné ni a Jenny ni mencioné a Humberto, a pesar de que yo... ¿Quién es Humberto? El ninja. A pesar de que se escuchaban rumores de que ellos andaban en ese día de los tacos, yo no los mencioné. Yo nada más mencioné a Obsesión, a Plomerita, a Tonder y a la enmascarada. Automáticamente, ellos empezaron a involucrarse y resulta de que se enojan conmigo. Yo ni siquiera los mencioné a ellos. No, Miguel. La información que tengo de primera mano y que te vas a enterar el próximo lunes, es porque hoy, saliendo del programa, voy a confirmar dos, tres cosas. Sábado y domingo también voy a reportear y el lunes tengo la noticia bomba. ¿Cuál? ¿Un adelanto? No. Son dos noticias bombas. Para que no digan que yo dije, porque los otros me dicen chismosos. ¿Cómo no? No, no digan la fuente. Me hacen quedar mal a mí. Ahí, nada más para aclarar dudas, también sería muy padre. Me imagino yo que va a ir a buscar las cámaras de seguridad de los videos. Todo, Miguel. Todo. Para que después no haya problemas y digan que uno inventa cosas. Es que no hubiera visto problemas si tú no hubieras dicho eso, hombre. Carza Junior anda tras de ti. Claro. Ahora, pero es que yo ni siquiera lo mencioné a él. Ahí la que debería estar enojada conmigo es la plomerita, porque yo la involucré directamente en este asunto con obsesión. Pero la plomerita ni siquiera entró, dijo que los perros no le habían dejado entrar a la casa de obsesión. Pues no tiene perro, nada más tiene uno y ya se le fue, se le perdió. Ah, ya regresó. Ah, ya regresó. Mi perro que la madre tiene. Para que veas que estoy enterado de todo, bebé. Esa noche fue la noche triste. Fue la noche triste, ¿por qué? Porque ahí terminan dos relaciones. Yo también terminé. Tres relaciones entonces. ¿Es el cuarto del pecado? Pues sí. Con razón fuiste. Además, Garza Junior está bien enojado contigo que te iba a poner unos golpes. No, por eso es lo que estoy diciendo, es que yo ni siquiera lo mencioné a Humberto y no lo mencioné porque yo no voy a estarlo involucrando en un chismarajo que, para empezar, yo guardé su integridad porque no quise mencionarlo porque realmente es mi amigo. pero como Obsesión había abierto la boca y dijo que sí estaba ahí, Ah, yo cuando te dije... Yo pensé... Pues es tu casa. Yo, pero yo dije que él estaba. Es tu casa. Es tu casa. Yo te dije que él estaba. No, yo te dije que tú estabas ahí, tú. Pues es tu casa. Pues era mi cuarto. Y tú ibas con la plomerita, ibas con... Yo por eso te involucré. Pero nadie dijo el nombre de ninja. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. Nadie lo dijo. ¿Y cómo estuvo Rubí? Al principio... ¿Por qué? Al principio del programa, él se negó. No entiendo. Él dijo que él no había estado en ese cuarto. No. Luego... Tuvo que aceptar que sí estuvo en el cuarto. No, él no estuvo en el cuarto. Claro que sí. Es que son dos cosas muy diferentes que la gente no entiende. Una cosa fue lo de los tacos y otra cosa fue lo del cuarto. El cuarto del pecado. En el cuarto estaba Garza. No, no estaba. No sé. Estaba Garza. Qué feo. No sé sentir que te peguen, ninja. Te va a doler mucho. Pero no tiene por qué pegarme porque yo no lo mencioné. Tú en este momento puedes hacer responsable a Garza por cualquier cosa que te suceda porque él es un luchador profesional. Sí, pero no lo voy a hacer responsable porque yo sé muy bien que él entiende que yo ni siquiera lo involucré. No creas. Te trae muchas ganas. Y de pegarle también. Pero no por eso voy a vivir amedrentado. O sea, no por eso no voy a dejar de hacer mis actividades. Te invito para que este próximo lunes me acompañes en el programa para desenmascarar completamente todo. Porque las dos noticias bombas, ahí la voy a soltar. Tienes que ir. No le saques. No, no, no. Ándale. No, porque para empezar no me va a prestar un numerito que yo ni siquiera tengo por qué estar embarrado. ¿Cómo no? Tú fuiste el de la entrevista. ¿Cómo no? ¿Es tu trabajo? Sí, es mi trabajo. ¿Por qué te rajas? No, no. Es mi trabajo. Pero yo no... ¿Por qué le sacas? No, yo no involucré a Humberto, ni involucré a Rubí, ni involucré a nadie más. Eso me lo dice el lunes. Yo no los involucré. Ay, va a estar bueno. Lo voy a ver. Gracias por el lunes. Miguel Díaz. Yo no los involucré. Pero va a estar el lunes. Pues si puedo. Pero te llevan tus botitas. El lunes no abren las hamburguesas. Pero que se lleven sus botitas para que corra más rápido. Un casquillo. Con patadas voladoras. Que se traigan sus botitas de lluvia. Si no, no. Bueno. ¿Qué vas a contar? Esa sombrerita. Se llama... Ya me pegó. Amor limonero. ¡Todo bien! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mejor! ¡Eso es mal! 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 ¡Eso es mal!